Se puede afirmar, sin temor a exagerar, que desde la Revolución hasta nuestros días, solamente en cinco elecciones federales han existido condiciones equitativas, 97, 2000, 2003, 2006 y 2009. Antes, uno de los participantes concentraba los recursos financieros y la cobertura en radio y televisión de sus campañas y fue necesario diseñar una batería de medidas para edificar lo que es un requisito en una disputa democrática, repito, una cierta equidad en la lucha. Esas condiciones no aparecieron como por arte de magia y tampoco fueron resultado del despliegue de las libertades y capacidades de los involucrados, sino que fueron posibles gracias a que desde la Constitución y la ley se incrementó el financiamiento a los partidos y se repartió de forma más equitativa. Se diseñaron normas para que la cobertura de las campañas por parte de los medios masivos fuera más pareja y se impidió que terceros pudieran irrumpir en las elecciones desequilibrando el terreno que tanto trabajo costaba emparejar. Ese es el sentido de la norma y quienes la impugnan no deben, ya que sí pueden, desplegar un discurso donde se defiende y apuntala un valor, el de la libertad de expresión, sin hacerse cargo de su necesaria conjunción con otro valor, el de la equidad en las elecciones. Porque es necesario insistir, no existe ningún valor, ningún derecho que sea absoluto y no tenga restricciones. Y lo verdaderamente interesante y productivo en el mundo moderno es saber y poder articular valores positivos que en muchas ocasiones resultan contradictorios. Imaginemos por un momento unos comicios en México en donde cualquiera pudiera comprar espacio en radio y televisión para hacer su propia campaña. Al final de la contienda, ¿se podría hablar de una lucha nivelada y legítima? ¿Quiénes se beneficiarían de esa posibilidad y qué tipo de elecciones serían? Es por ello que la propia Constitución establece, cito, ninguna otra persona físico-moral, sea título propio por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Su sentido, creo, es claro, impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática, la equidad. Por cierto, se trata de una norma que casi con las mismas palabras ya estaba contemplada en el COFIPE, pero que como fue violada durante el proceso electoral de 2006, el legislador juzgó necesario elevarlo a rango constitucional. Se entiende, aunque no se justifica, que los dueños de las televisoras y radiodifusoras se encuentren molestos por esta disposición y también por la que impide a los partidos comprar tiempo en esos medios de comunicación, porque sin duda merman sus ingresos. Pero esas normas resultan necesarias y pertinentes si se desea que el terreno de la competencia sea medianamente parejo. Sobra decir que cuando esa condición no existe, difícilmente se puede hablar de una competencia democrática y los grados de irritación de los perjudicados tienden a elevarse de manera considerable.